Ok, entonces, vamos a discutir un poco al respecto de cómo se puede utilizar de forma rápida programación funcional en Java. Una advertencia, la programación funcional en Java por sí sola es un tópico que puede dar para bastante discusión, entonces yo les recomiendo, primero que todo, revisar este recurso. Es un libro escrito por Bengat, que no requiere mucha presentación para los que ya estén dentro del ecosistema JVM. Él es un profesor de la Universidad de Houston y muchas de las cosas que nosotros vamos a ver están explicadas a fondo en este libro. Ahora bien, el día de hoy entonces vamos a explorar la programación funcional en Java 11 y tenemos que arrancar con algunas advertencias. Primero que todo, Java no es un lenguaje funcional puro. Si lo que se busca es un lenguaje funcional puro para la JVM, probablemente sea una mejor idea explorar CloudJure. Otras opciones dentro de la Java Virtual Machine que también soportan o soportaron programación funcional son Scala, que continúa vigente. Kotlin, que también es bastante popular, sobre todo por Android. Y Ceylon, que tuvo muy buenas ideas, pero no logró el market share adecuado, entonces en paz descanse Ceylon. Pero aún así produjo cosas que están siendo adoptadas por Java, Scala y Kotlin. Ahora, ¿por qué lo vamos a ver con Java? Suele ser el lenguaje con el que más familiaridad tienen y como bien la historia lo ha dicho, muchos de sus conceptos eventualmente se pueden extrapolar. Porque inspiró muchas de las estructuras que vemos hoy en TypeScript, inspiró entre comillas a C Sharp. Y eventualmente, si lo aprenden a hacer en Java, no deberían de tener inconvenientes con otros lenguajes de programación. Ahora bien, para que nosotros logremos implementar programación funcional en Java 11, tenemos que aprender básicamente cinco cosas. Primero, ¿qué son las interfaces funcionales? Segundo, ¿cómo trabajar con referencias a funciones? Tercero y la más importante, ¿cómo escribir expresiones Lambda? Cuarto, ¿cómo utilizar funciones predefinidas desde Java 8? Que vienen incluidas en Java 8 en el paquete Java Otil Function. Y de ahí en adelante han venido en el Java Developer Kit. Y por último, ¿cómo todo esto me sirve para trabajar con flujos de datos en Streams API? Que tiene la particularidad que está inspirado por el modelo de computación MapReduce. Y de hecho, la mayoría de procesadores funcionales en lenguajes de programación, de una u otra forma, utilizan el modelo de MapReduce. Entonces, vamos a explorarlo a través de código. Voy a arrancar un proyecto de forma rápida, utilizando Maven Quickstart. Entonces, yo tengo acá un terminal que se puede hacer Zoom, porque esto no se ve. Un Terminator. Vamos a ver Sandbox IA. Y voy a arrancar un proyecto en Maven. Ahora bien, esto podrían arrancarlo desde cualquier IDE. Yo lo genero acá, porque se me hace más rápido. Entonces, yo digo que quiero generar con el arquetipo Archetype. Archetype Group ID. Org Apache Maven Archetypes. Específicamente, que me va a servir como base para arrancar el proyecto. Y quiero la última versión, que según veo ahorita en la documentación de Maven, es la versión 1.4. Entonces, Maven arranca un proyecto base sobre el cual vamos a trabajar el día de hoy. Estoy contento, quiero la versión 8. Y ahora sí, establezco los valores. Vamos a denominar a mi programa FP. Llama demo. Quiero la versión snapshot. El paquete está bien, ove orozco. Estoy contento. Y ya tengo mi proyecto. Entonces, lo abro dentro de un IDE. Que en este caso voy a utilizar IntelliJ IDEA. Porque IntelliJ me gusta su nuevo presentación. Bueno, entonces el programa está listo. Y solo voy a ajustar algunas cosas del proyecto. Primero que todo, por defecto, tiene soporte a Java 7. Yo lo voy a subir a Java 11 para tener un Java más moderno. Y voy a quitar la sección de Build porque no quiero personalizar los plugins. Sino que únicamente se utilizan los disponibles en el sistema. De forma general, el arquetipo Quickstart trae un HolaMount que pueden probar directamente en Maven. El cual solo va a ejecutarse y va a ejecutar un primer test que es el HolaMount. Ok, estamos listos. Entonces, dentro de mi carpeta de código fuente voy a colocar un paquete. En este paquete lo vamos a llamar Functional. En el cual estaremos creando los 5 bloques que hablamos en los Slides. El primero es entonces una interfaz funcional. A esta interfaz funcional yo le voy a denominar MyFunctionalInterface. ¿Qué tiene o qué hace especial a una interfaz funcional? De nuestras clases de programación orientada a objetos, nosotros debemos de recordar que una interfaz es un contrato. Un contrato que obliga a una clase a implementar una serie de métodos para habilitar el polimorfismo. Por ejemplo, yo podría crear un método denominado DoSomething que reciba como parámetro un texto. Si yo analizo entonces el método, este método recibe un parámetro de tipo String. Por lo que puede utilizar valores String o si tuvieran hijos de String, un tipo de dato de retorno y un modificador de acceso. Que por defecto en las interfaces son públicos. Ahora bien, una interfaz funcional en Java entonces tiene la particularidad que solo tiene un método. No puede tener más de un método porque son la base de las expresiones Lambda. Si yo quiero que el compilador verifique si cumplo con todas las reglas de programación funcional, le puedo colocar la anotación FunctionalInterface. Por ejemplo, si yo cambio por DoOtherThing, la anotación FunctionalInterface me da la alerta que yo estoy utilizando múltiples métodos. Dentro de una interfaz funcional. Pero si utilizo solamente un método, el método queda aquí dentro del código. Ahora bien, ¿para qué sirven entonces las interfaces funcionales? Vamos a irlas explorando paso a paso, solo quito el test para poder compilar. Y voy a utilizar como base mi hola mundo. Entonces, una vez que creamos la interfaz funcional, podríamos empezar a crear clases concretas que implementen la interfaz. Por ejemplo, si mi interfaz tiene un método denominado DoSomething, podríamos tener sujetos que hagan algo. Vamos a tener entonces una clase Tux, que para los que lo conocen, Tux es la mascota de Linux. En el momento que yo tengo la clase Tux, y yo le digo que implementa una interfaz funcional, yo estoy obligado a proveer implementaciones de los métodos contenidos en la interfaz funcional. Para esto, entonces, cuando utilizo los asistentes de los IDES, el IDES suele utilizar la anotación override para que el compilador chequee que efectivamente respete la implementación de un método superior, que en este caso es un método superior en la interfaz. Podríamos entonces retornar, hola soy Tux, y recibí el siguiente parámetro. Un parámetro. Es una implementación, por lo que al utilizar el holaMont, yo podría decir var instancia de Tux, es igual a new Tux. Y ya sabemos que Tux, o la instancia de Tux para ser específicas, tiene el método DoSomething, y recibe el parámetro. Qué divertida es la progra funcional. ¿Qué debería hacer esto? Retornar un string, que entonces yo puedo imprimir directamente. Podría hacer cualquier otra cosa. Entonces lo ejecutamos. Entonces me dice, hola soy Tux, y recibí el siguiente parámetro, qué divertida es la programación funcional. Todo bien, pero continúo en programación orientada a objetos. El primer nivel suele ser una clase que implementa una interfaz. En esta línea, entonces podríamos cambiar brevemente, y pasar al siguiente nivel, que sería una clase anónima. Una clase anónima no es más que la implementación directa, o la implementación en línea de una interfaz. Por ejemplo, yo podría ahora sí declarar como tipo de dato, myFunctionalInterface, y tener un objeto. Si continuamos en la línea de las mascotas, podría tener por ejemplo a Duke, que es la mascota de Java. En el momento que yo necesito una implementación concreta, en lugar de programar una clase completa, como lo hice en el caso de Tux, puedo programar una clase anónima. ¿Por qué es anónima? Porque yo no estoy implementando una clase con nombre, únicamente estoy implementando la funcionalidad, y la funcionalidad, entonces la agrego directamente a un identificador. Es más, incluso puedo aprovechar la inferencia de tipos, y yo tengo que Duke, es una implementación directa, de una interfaz funcional. Se implementa entonces, lo que sería el cuerpo de una clase, incluida la función hacer algo. Entonces yo diría, hola soy Duke, y recibí param. Una vez que está lista entonces la instancia, utilizando una clase anónima, podríamos decir, system.out.println, Duke.doSomething, con el parámetro clase anónima. println y veamos cómo funciona. Entonces dice, hola soy Duke, y recibí una clase anónima. Segundo nivel, las clases anónimas fueron bastante populares, en el caso de Android, porque eran los primeros mecanismos, para recibir eventos, desde, desde los eventos en botones, en la pantalla. Voy a cambiar de pantalla, para enfocarnos más en el código. Ok, segunda implementación. Ahora bien, voy a ir entonces creando, algunos métodos estáticos, para que se vean, las diferencias. Primero voy a crear, un método denominado, doSomethingTraditional, el cual vamos a tener, el uso original. Luego, public static void, doSomethingClassy, porque estoy utilizando, una clase anónima, y vamos a trasladar, nuestro código fuente aquí. Entonces tengo acá, cómo se haría con clases anónimas, y puedo nuevamente, recrear, el ejemplo de Tux, que es una instancia, de la clase Tux. Donde decimos, Tux.doSomethingOli. Entonces, System.out.println, Tux.doSomething. Y, en nuestro main, entonces, ya en video ejecutaramos, doSomethingTraditional, y doSomethingClassy. Veamos, si ambos funcionan. Ok, hola soy Tux, y recibió el siguiente parámetro, holi, hola soy Duke, y recibí clase anónima. Son, dos implementaciones, de hecho, son intercambiables, porque pertenecen, a la misma familia, entonces, también estoy aprovechando, el polimorfismo, y estas dos implementaciones, tienen una tercera versión. Noten lo siguiente, lo que me interesa, en el caso de una interfaz funcional, al final del día, no es, que pueda tener, todos los métodos, porque para empezar, siempre voy a tener, solo un método. Ese método, en particular, es lo más importante, de esta clase, y como nosotros, lo vimos, mediante la programación, lo que nos interesa, es, de forma concreta, con una clase regular, o utilizando, una clase anónima, proveer, el comportamiento. El mero hecho, de crear una clase completa, o de crear, la clase anónima, es, demasiada ceremonia, en el código, porque lo que me implementa, lo que me interesa, es un contenedor portable, para la implementación, de esta lógica. ¿Cuál sería entonces, el siguiente nivel? Utilizar, una expresión lambda. Do something functional. ¿Cuál es la idea, detrás de una expresión lambda? La expresión lambda, tiene como objetivo, definir la estructura, de una función. Si, yo puedo prescindir, del cuerpo entero, de la clase, y concentrarme, solo la, en la función, estaría aprovechando, las ventajas, de la interfaz funcional. Entonces, podríamos, hacer, lo siguiente, una tercera mascota, sería, por ejemplo, Clippy, que es la mascota, de Office, o lo fue durante, muchos años, de Microsoft Office, y en lugar, de implementar, todo el cuerpo, de la función, podría solamente, respetar la firma, entendiendo la firma, como, recibo, un parámetro, de tipo string, y, a través, entonces, de una expresión, LAMP, puedo crear, el contenido, de la función, y yo podría retornar, hola, soy Clippy, y recibí, parámetro, entonces, noten que, estoy generando, un string, estoy, respetando, que esta, es la firma, pero, a partir de este momento, esto podría coincidir, con múltiples, implementaciones, entonces, digo que es, una implementación, concreta, de, My Functional Interface, ya no coloqué, toda la ceremonia, de la clase, sino, solamente, me concentré, en la función única, que sería, la implementación, de la expresión, lambda, una vez, está lista, la función, entonces, correspondería, ejecutarla, tal y como, lo hemos hecho, en los otros ejemplos, entonces, podríamos decir, por ejemplo, Clippy, punto, do something, y recibe, como parámetro, recibi, parámetro funcional, y lo invoco, desde el main, entonces, digo, do something functional, funcional, funcional, punto, entonces, dice, hola, soy Clippy, recibí, el parámetro funcional, pasamos, de tener, que implementar, toda la clase, en su propio archivo, a implementarlo, en una clase anónima, a implementarlo, en una función anónima, porque función anónima, nunca coloqué, el nombre, de la función, solo sé, que esta función, es una implementación, de la única función, que existe, en la interfaz funcional, entonces, con esto, nosotros podemos, utilizar, la interfaz funcional, para crear, múltiples, implementaciones, y esto tiene varios usos, que vamos a revisar, en el siguiente video, que vamos a revisar, en la interfaz funcional, Gracias por ver el video.